Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal nuevamente. El día de hoy les cuento que les traigo un mini haul de Glow Mod. Sería un mini haul o un try on video. Vamos a estarnos probando una ropita que me estuvo llegando de Glow Mod este mes. Yo estoy enamoradísima. La verdad es que me gustaron mucho las prendas que estuve recibiendo. Estoy muy motivada con todo para darlo todo a la hora de hacer ejercicio. La verdad es que me está costando un millón de años. Me está costando muchísimo mantener esa motivación porque la verdad es que la motivación a veces no existe, pero casi siempre trato de hacer alguna actividad. Ya sea cortar la yarda, ir a caminar con Angelito o pues hacer algunos 30 minutos de ejercicio acá en la casa. Pero mi mejor aliado para eso es la ropa. Me gusta andar como preparada, lista, cuando menos me lo espero. Estoy haciendo ejercicio y como les digo, con 30 minutos, con 20 minutos que haga, ya me siento mucho mejor. Así es que el día de hoy les quiero mostrar algunas de las prendas que estuve recibiendo este mes de Glow Mod, que saben que me encanta y que es mi cómplice y mi aliado número uno. A la hora de andar cómoda y arregladita acá en casa. Así es que voy a comenzar con este top. Este es un top que es un set. Viene con su shortcito. Acá les voy a estar mostrando fotitos de cómo se mira. Está súper cómodo. Mantiene todo su lugar. Me gusta mucho el soporte que tienen los sport bras de Glow Mod porque la verdad es que es un soporte bastante bueno. Yo diría 10 de 10 a la hora que tú vas a correr, a la hora que tú brincas, a la hora que tú tienes que hacer algún movimiento en el que se ve envuelto, que tienes que tener como seguridad en la parte de arriba de tu cuerpo. Entonces yo a Glow Mod, la verdad es que me encanta. Como les digo, le doy un 10 de 10. En los sport bras. Ahora bien, este viene con unos shorts. Serían unos biker shorts que también son súper bonitos. A mí me gustaron bastante. Súper cómodos. La tela siempre es súper suavecita. La verdad es que eso es lo que yo más recalco siempre de ya sean los leggings o los sport bras de Glow Mod que la tela es súper suavecita. Es una tela que tú la verdad es que no sientes ni que andas con ropa de deporte porque no es una tela que te molesta vestirla. Ok, y eso sería como lo primero que yo les voy a estar mostrando. Este set que está súper bello y divino porque es negro aparte. Ahora voy a pasar a esta. Esta faldita. Miren esta faldita. El color me encanta. Y el estilo ni se diga. Miren cómo es el estilo. Esta es la parte de atrás. Es bastante corta. Eso sí. Es bastante cortita. Eso sí. Pero está bien, bien bonita. En la parte de abajo. Miren, se me cortó la cámara porque se quedó sin memoria. Pero como les digo, miren, acá en la parte de abajo trae su shortsito. Y los shorts casi siempre, la mayoría de veces, trae acá su bolsita para que nosotros podamos guardar ya sea el dinero, el teléfono, si no andamos cartera, pues que podamos guardar ahí lo que nosotros queramos podamos guardar. Y en la otra parte, también en el otro lado, trae su bolsita. Entonces trae dos bolsitas. Les digo que está súper bonito. Acá en la parte de adentro trae así como unos puntitos que son como de goma para que no se suba a la hora de andar caminando. Yo me muero por usarla. La verdad que sí, me muero por usarla. También trae acá como unas pititas para que tú te la puedas amarrar alrededor de la cintura. Si tú tienes una cintura así súper bonita que tú la quieras modelar, pues también te la puedes estar poniendo solamente con un crop top y te la puedes amarrar. Aquí les voy a estar dejando el estilo de la modelo como la estuve usando. Pero miren, a mí sí me gusta mucho. Ahora les voy a mostrar este otro que este yo lo había estado esperando, esperando, esperando por mucho tiempo el poderlo ordenar. Y este es un vestidito, ustedes probablemente me han visto a mí en algunos vlogs, con un vestido lila que yo tengo, que es un vestido así como atlético o que se puede utilizar para hacer deporte, para salir a caminar o para salir a hacer tenis o algún tipo de deporte. Este es un vestidito, pero trae por dentro su short, su forro, al igual que trae acá sus gomitas, para la parte del busto. La parte de atrás también es ajustable para que ustedes puedan ajustarlo, valga la redundancia, a qué tan escotado, qué tan arribito ustedes lo quieran usar. Ahí trae su marca, su logotipo y es un vestidito en corte A. Aquí se los voy a estar mostrando bien, es un vestidito corte A. A mí me gusta mucho el moradito que yo tengo, me encanta, es uno de mis favoritos y este ahora también será uno de mis favoritos, sin duda alguna. Otra cosa que estuve recibiendo fue un top, este top está súper bonito, es un color súper de primavera, súper alegre, súper fresco, como para utilizarlo en el verano, primavera-verano. Y es un top, un sport bra celestito. Miren qué hermoso el color, a mí me gusta mucho, a mí me gustó mucho este color. Todo lo que les estoy mostrando es en talla mediana y miren de la parte de atrás, es así como entrelazado las tiras, miren qué bonito está. Trae su forro en la parte de abajo, color gris y también las copas para que ustedes la puedan utilizar y si no, si les molesta, también se la puedan quitar. Como les digo, está súper bonito, este también es en talla mediana y es un sport bra que tú lo puedes utilizar al diario. Yo personalmente los utilizo a diario porque a mí me gustan mucho y aparte que la copa nos da como esa seguridad de que también podemos vernos bonitas y se nos pueden ver no tan como apretadas nuestras amigas, sino que se vean como bonitas. También estuve recibiendo este, que este es otro set. Les voy a estar mostrando primero el legging. El legging, la tela es súper suavecita, chicas. La tela de este es demasiado cómoda, súper, súper suave, como para hacer yoga, para hacer pilates, para hacer algún tipo de ejercicio que tú quieras estar como súper, súper cómoda. Bueno, de hecho, todos los ejercicios uno quiere estar cómodo, pero pues no sé para qué ejercicio ustedes hagan o qué deporte ustedes practiquen. Este está súper bonito. Este es el estilo de la tela. Es en talla M también. Bien, este es un legging largo de los que quedan hasta el tobillo. Y este, chicas, no trae bolsitas, no trae bolsillos, ni en la parte de atrás, ni en la parte de adentro. O si en la parte de adentro sí trae, miren, lo trae acá. Ya iba a decir yo mentiras. Lo trae acá de lado como para que tú puedas poner aquí tu identificación a la hora de ir a correr, tú puedes poner tu identificación acá, tu dinero. Entonces, si trae bolsillo, lo trae a los dos lados o solo un lado. Solamente un lado, ok. Y entonces, sí, ahí trae su bolsillo. Es totalmente liso de la parte de enfrente, no es de esos que están entrelazados. La costurita ya ven ahí. Y en la parte de adentro, miren, trae color amarillito, el forro de la parte de adentro. Y el top también está súper lindo. Es un set que tú puedes utilizar de diferentes combinaciones. No viene junto, esto viene separado. Este negrito que les mostré al principio, este sí viene junto, pero este no. Este viene, se pueden comprar por separado. También está el short, el biker short. Yo lo pude estar viendo en el sitio web de Glowmore. Yo aquí les voy a estar dejando en la cajita de descripción todos los detalles que ustedes necesitan saber. Como siempre se los digo, siempre no se queden con un solo video de YouTube, sino que miren más videos, miren más reseñas. Cuando vean una prenda, revisen cuál fue la reseña que les dejaron las muchachas que ya lo recibieron. Porque eso nos ayuda mucho a saber si corre grande, si corre talla más pequeña o si corre en la talla real que dice, ¿verdad? Aquí como les digo, aquí les voy a estar dejando en la cajita de descripción los enlaces a la línea de Glowmore y también a cada prenda de las que les estuve mostrando, junto con un código de descuento que se los voy a dejar por acá también. Es un código de descuento para que ustedes se ahorren un 15% en su compra total. Vamos a continuar con el día de hoy. Y pues espero que el video del día de hoy les guste. Vamos a continuar con el video del día de hoy. ¡Bienvenidos! Bueno, voy a sacar la basura. Voy a poner a lavar el baño ahorita. Tengo ropa que meter para lavar. Quería lavar hasta en la noche, pero no sé. Quizás meta la barra ahorita, porque si no, me va a agarrar la tarde. Tengo aquí unos trastes óseos. Siento que este día no ha sido nada productivo para mí, a pesar de que grabé dos videos. Pero siento que no he podido hacer mucho, siento que no he podido editar. No sé si ya les había mostrado, pero ya tenemos salita aquí en el playroom, en el cuartito donde tenemos los juguetes de los niños. Ya tenemos sofás, tenemos este y este, son cafecitos. Y pues en esta esquina, a pesar de que yo quisiera tener algo así como una planta quizás, o algo que adorne más bonito acá el cuartito de juegos. Tengo este, que es mi mecedora, mi sofá, en donde le di pecho. En donde me la pasé horas y horas con Angelito y con Mayleni. Todavía no me ha pasado Angelito para su cuarto, entonces por eso todavía tengo esto acá. Ya cuando lo pasemos, pienso yo pasar también este para allá. Pero, pues sí, se va a tardar un ratito para que eso pase, porque ninguno de los dos quiere dormir sin el uno del otro. Entonces, pues, pero nada, miren, ya tenemos acá sofás. Me traje estos cojincitos que son de los que estaban ahí en la sala. Estos otros cojincitos los bajé porque estaban arriba. Pero sí, ya tienen los niños acá para estar más cómodos, jugando. Mayleni se sienta ahí y se pone a leer. Muy bonito, la verdad. A veces también vemos televisión, aunque movemos un poquito la televisión. La base es de ruedos y eso me gusta, porque eso hace que la podamos mover en diferentes posiciones y que no quede como tan cerca de la vista. Entonces, ahí estamos. Ahí viene Angelito, pero anda desnudo, entonces no lo voy a mostrar mucho. Solo su carita lo acabo de bañar. ¿Te bañaste? Sí. ¿Sí te bañaste? ¿Tienes hambre? Sí. ¿Quieres comer? Sí. ¿Qué quieres comer? Bueno, voy a ir a ver qué le doy de comer a Angelito y después me voy a poner a barrer y hacer un poquito de limpieza, porque como he estado entrando y saliendo, porque ando haciendo varias cositas, entonces... Pues sí, ahí en esas andamos. Pero miren, ya tenemos ahí Salita en el Playroom. Así es que ese es un cambio que ustedes no habían visto, pero ya se los mostré, ahí está. Y de este lado, pues, tengo las cositas de juegos de los niños, de Mayleni más que todo, y acá de Angelito, que tiene un desorden que, mejor dicho, tengo que buscar algo como para organizar mejor acá, porque esa caja de juguetes no me ayuda mucho, pero por el momento eso es lo que hay. Y acá está esto que me gusta porque está como más salidito y de esa forma, pues, yo la puedo ver. Ok, mi amor. Ahorita les grabo más tardecito, ahorita voy a ver si les doy de comer a los niños, a Angelito, porque tiene hambre, dice. Voy a ver qué le cocino aquí rapidito y después les abro a ustedes.